Esa, la que en el alma llevo oculta, la que no salta afuera ni se expande en la pupila, la que a nadie insulta en un alarde de dolor, la grande, la infinita, la muda, la sombría, la terca, la traidora, la doliente, lágrima de dolor, lágrima mía que está clavada en mí profundamente, la que no da una tregua ni un consuelo de dulce sollozar, la que me hiere y me punza y me obsede y pone un velo turbio en mis ojos, la que nunca muere ni nace a flor de rostro, la que nunca refrena su latir, la que no intenta asomarse a la faz y queda trunca y hace la pena interminable y lenta. Cántaros secos, áridos mis ojos, páramos sin frescura ni rocío, febricitantes de escrutar los rojos límites del espacio y del vacío. Esa, la que no llega ni ha llegado ni llegará a los ojos nunca, nunca. Mi lágrima tenaz, que no ha mojado el Sáhara estéril de mi vida trunca. Esa, no la verás, porque en la calma de mis angustias se ha trocado en perla. Para verla hace falta tener alma, y tú no tienes alma para verla. Esa, no la verás, porque en la calma de mis angustias se ha trocado en perla.